Bueno chavales, a ver si saliera, no lo sé si saldrá porque se ha agazapado yo creo para que no lo vea, pero a ver si puedo señalarlo, justamente ahí donde mi dedo hay un cervatillo agazapado, escondidillo. Me veo las orejillas, a ver si está camuflado que te cagas, no se ve casi, yo porque lo he visto así de pie y tal, pero ahí está, yo creo que no se va a mover, se ven las orejillas ahí un poco. Bueno, creo que aquí se termina la parte de la ruta guay, no lo sé, cuando pase esa carretera, pues miraremos a ver qué es lo que sucede. El camino tremendo, la verdad que es muy cómodo esta parte de la ruta, aunque hace sol fresquita, bueno yo también es que soy un poco lagartete, estoy sudando pero yo estoy a gusto, estoy bien. Me he comido mi sopita de espárragos con un poquito de verdura, un chupito de palenca y ya está. He venido hasta aquí sin musiquita y ahora que me he parado a poner la musiquita ya que he visto el cervatillo, pues eso. Mira, mira, chollín, casi mogollón que no lo escuchaba. Ira, que grande este hombre. Bueno, chao, chao, vampiros.